Yo le agradezco mucho al senador Vasconcelos que hoy converse con nosotros. Senador, ¿cómo estás? Hola, qué gusto de saludarte. Buenas noches. Y primero que nada, déjame felicitarte por abordar un tema sobre música, y de la llamada música clásica, porque en general yo tengo la impresión, y muchos autores la tienen, de que la música llamada clásica está perdiendo presencia en el mundo contemporáneo, y eso es algo que para quienes amamos esta forma de arte, como tú y yo, pues es algo verdaderamente lamentable. Así que qué bueno que podamos, por una vez, hablar de algo como la música clásica. Gracias, gracias, senador. Pues pedirle que comparta, especialmente con los más jóvenes, la importancia que ha tenido Arrau, para usted en lo personal, pero digamos su carrera artística, este gran pianista, quizá uno de los más grandes de América Latina. Claro, bueno, de América Latina sin duda es el músico, el intérprete más distinguido que ha producido Hispanoamérica en la historia. Pero fuera de esa circunstancia portuita, Arrau yo creo que cuenta entre los cinco o seis más importantes pianistas del siglo XX. Hace unos años, tres o cuatro años, pasé por Francia en el año de un aniversario muy importante de Beethoven, no recuerdo si era aniversario de natalicio, de su muerte, y me dio mucho gusto ver que en una encuesta que hicieron entre críticos de música franceses, pues los tres ciclos de las 32 sonatas para piano de Beethoven que consideran estos críticos como las más importantes de la historia son, hablando cronológicamente, las de Arthur Schnabel, Wilhelm Kempf y Claudio Arrau. O sea, su lugar no podría ser más alto en la música internacional de concierto. Sí, sí. ¿Cuál, digamos, ha sido su importancia? Dicen que es un heredero de Liszt, en fin, un hombre importante en la historia, efectivamente, de la música. Tenemos la fortuna de tener buena parte de sus grabaciones en Ahorbas con Celos. Sí, una de sus características más importantes, me parece a mí, fue la universalidad de su enfoque musical. Es decir, era un intérprete tanto de la música de Bach, como de la música de Schubert, como de la de Chopin o Liszt, como de Debussy, o incluso de música dodecafónica del siglo XX. Esta universalidad suya, que es muy rara, solamente puedo pensar en otros dos pianistas con esa característica, Giseking y Seatos Raff Richter, pues lo hace ya un músico muy, muy importante en la historia. Pero, como digo, me parece una pena que, sobre todo, las generaciones jóvenes estén dejando de lado algo que, para mí, es junto con la poesía, en la música llamada clásica. Ah, sí, dos cuestiones que me parecen a mí, pues sencillamente lo más profundo de la experiencia humana, y a mi juicio estas dos experiencias son la poesía y la música llamada clásica. No sé si estés de acuerdo. Totalmente. Y las dos cosas están siendo dejadas de lado un tanto por los jóvenes, por muchas razones, pero una que me parece a mí que tenemos que considerar con horror es que las generaciones más jóvenes tienen poca capacidad para concentrarse en un solo tema durante largos periodos de tiempo. Y tanto la música clásica como la poesía requieren de absoluta concentración, no en uno o dos minutos o en treinta segundos, sino en lapsos más amplios. Yo le decía a un joven pariente mío, senador, ahora que están buscando meditación y todas estas cosas, pruebe música clásica, va a ver que encuentra, es decir, una vez que uno se concentra, un diálogo con uno mismo que resulta ser tremendamente fructífero. Es una experiencia que, creo yo, nadie se debe, digamos, privar de la misma. Pues levantamos una copa hoy por don Claudio. Muchas gracias, claro que sí, por el maestro Arrao y por la música clásica, por la experiencia de la música clásica en general, ¿no? Y de paso por usted, senador Vasconcelos, le mando un abrazo. Un abrazo, gracias, hasta pronto. Gracias, bueno, pues ahí lo tiene el senador Vasconcelos el día de hoy, recordándonos 120 años del nacimiento de ese gran intérprete, ese gran pianista que fue Claudio Arrao.